hola que tal gentecilla estamos aquí con un nuevo gameplay de child of life y como sabéis ya nos estamos acercando al final habíamos reunido a ver no se hallaba donde era toma bueno si tengo el no se para que coño he hecho esto la puerta al sol y ya está vale esto es lo que yo creo que esto ya lo mira lo recorrí todo pero voy a hacer un vistazo por que acaso y ahí lo que tengo que hacer es poner los címbolos vamos no hay más y a través de la luna y a través de la luna los y los Bueno, está todo como el café conmigo, mira, esto me la voy a dejar. Esto ya es muy bicho. Esto sí lo hice. Me acuerdo perfecto que esto sí lo hice. No me habría dejado una cosita. Bueno, una cosita, lo mismo me he dejado más, ¿eh? No. Pero aún, poca cosa. Este de aquí arriba no sé dónde se arda ahí ni nada. Bueno, vamos al lío. Yo creo que es así, ¿o...? No. Pues no. Ah, vale. Ah, bueno, güey. No creo que hemos cometido el error. Quizás hay un orden, claro. La cosa que fui cogiendo. Pero no me acuerdo. A ver... No. Gracias. Vamos a ver, me acabe este monstruo. No. Vale. Flippy, Flippy. Quizás, no me diga que hay unos... Flippy, Flippy. Ya, enggak? Ya, que se... No, 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 no... Ahora, a ver, que no se puso Al Palacio del Sol Yo voy a pillar por sorpresa con el otro Vamos con este Que dificulta ¡Ahhh! ¡Arriba! ¡De vuelta! ¡Ay! Bueno, bueno... Por diablo, rápido, ¿no? Supongo que está ralentizado Es como la iba a durar Pero tabla de metal Y se ve A la derecha El Chairman No hay punto Que me ha perdido Osea Cala ¡Hijijijijijiju! Así es Que bien funciona la... No, 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 no... Lo voy a guardar muchos años Las piedras, coño Las piedras, piedras, piedras... que no sé cómo se llama ahora mismo evadir, no tienes un punto más vamos a ponerte más armadura, más defensa. Los opulis, eso, los opulis. Los opulis gris. Anda, por tiempo. Estos son de fuego. No, no, no. No, no. No. Se le ha quitado bastante, pero... Rápido, eh, colega. 149. Vendré a cagar No me ha quitado tantísimo, tío Pero, como ha llegado a estar al final, tío No me la paralizáis Esto es increíble, tío No, claro que me van a dar Todo el río Venga, ahí, con el piso Voy a cambiar el fuego, tío No, en fin, fuera de fuego, ¿no? No, en fin, fuera de fuego, tío No, en fin, fuera de fuego, tío Vamos a ver ya, macho Vamos a ver ya, macho Vamos a ver ya, macho Resinfectar fuego, tío Resinfectar fuego, tío No, en fin, fuera de 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 fuego, tío 28 38 La armadura por te va Siempre me va a atacar a mi mano Bueno mía la favorita A mi me tienen que atacar porque soy el único enemigo Siempre la quitas hasta el 16 con un plinio Si, por favor Vamos a dar la fuerza Es increíble Que buen nivel No me las voy a ir No me las voy a ir No me las voy a ir Necesitas dos No me las voy a ir No me las voy a ir No me las voy a ir Si, mi práctica No me lo voy a ir No te voy a ir No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Golpe crítico, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡eh! ¡corre! no lo habrá, no ya está, suéltalo va a tener que ir al otro lado más ¡eh! ¡baja! ¡no! ¡ah! 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 ¡no! ¡séltalo! no, no, coño ¡ah! 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 ¡oh! ¡ah! ¡ah! Por la flor, anda que bonita es, ¿no? No, tío, no. Menos mal que la he chivado. A este no lo va a firmar. No lo va a firmar. No lo activo a los dos. A las echas, mamá. No lo hagas. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Si usted va a cubrir mi por qué no. Yo, no, 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 no. Mierda, mierda. A la de ella si le da a la primera. ¿Qué me has encontrado ahora? Me to ciento de la tempelación. No la he quitado. Bien, bien. Ah, y los dos. Ay, ¿nos los he echado hacia atrás? No, 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 no. Un único de vida, no le ganó nada más. Bueno. la había echado al otro a ver si se rompió no 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 Selva la potencia. Esperamos que no se enriquecamos. No te quiero decir que no te lo harás. ¿Sí? No, no. ¡¡Ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Todo bien, ya no! No, 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 no... ¡Si esta de la oscuridad con esto creo que va bien! ¡Quitare! ¡Malo! beso de serpiente págate no la tengo porque vamos eso lo tengo preparado no, tío por la vida está la cosa chunga ay, lentito joder, ¿cuándo va a caer? ¿a quién le va a dar? 121 2 4 7 2 1 2 1 2 4 2 2 1 2 4 2 2 2 Se recuperó todo, con un poco de más. Es que cuando llegue allí, ¿andé va, tío? No, 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 no. ¡Calla, cabroni! Cabroni, mira allá. Está reuniendo puertas, menos más. ¡Calla, cabroni! ¡No! ¡Yá! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! El ataque cuando me lo haga es feo, hace duro, porque está tardando un punto. Se ha quitado una mierda, tío, por lo que hacía. Manta vida la habré quitado ya, Dios mío. Nunca nos cae. Mira, es imposible. No sé, 296 nomás. No sé, 306 nomás. No sé, 306 nomás. No sé, 306 nomás. mira, parece que no he hecho un poquito parecido, chao tiene que caer, ah dios mio que dura la hermana y ahora atrás ahora se ha caído ala ¿no ahora? bueno no, se sienta bien un punto todo el mundo sube no me diga cara no, mi hija me engaña muerta a manos de una cría y su plebe hasta la luna con cosa agresiva y condenada y hasta mía porque soy piadosa eres afortunada dame la luna y las estrellas y te dejaré volver con tu padre a casa papá me estoy delirando no puede ser mi querida aurora vuelve a mi ahora muero sin ti te quiero papá no puedo dejar morir a aurora mía aurora mía bien adiós 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 la corona también ja, el te dio esa corona ja ja, le murieron en mi terreno genial la luna nos haré libre yo tengo sol y la luna a ver que pasa aquí Indigulus Está cayendo la luz de Indigulus, me estará apurando No sé Menos hasta del principio Es la madre Seguimos todas las notas, volando por toda Lemuria No sé No sé No sé No sé No sé Los lindos De todos mis compañeros ... ... ... ... ... ... ... ... Amén. 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 culpa la grande en la�ota norónica. Todo el bosque se le hago a la luna y se le va la�� y se le spectacular 사라TINio. Amén. Todo el bosque se la tumba del bosque se le da. Cap Corn árbol se le da ahora. Ahí está la malvada reina de la espunidad. Bueno aquí voy a dejar este gameplay para que no salga muy largo y continuaré con la última lucha en el próximo gameplay espero que os esté gustando y hasta la próxima adiós